En más hechos noticiosos del día, superada la meta de calidad educativa en el mejoramiento mínimo anual establecido en el 2015, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi presentaron los nuevos resultados. Este es un informe de nuestra agencia aliada de Noticias RPTV. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la ministra de Educación Gina Parodi dieron a conocer en Barranquilla los resultados de calidad educativa que superaron la meta de mejoramiento establecida en 2015. ¡Meta superada! ¡Eso es! Superamos la meta que teníamos en el índice sintético de calidad del país. Es más, en primaria cumplimos la meta que teníamos para el 2017. Lo que más nos ayudó a mejorar fue el movimiento que hicieron profes y estudiantes en matemáticas. Así que a todos los profes, a todos los estudiantes del país, muchísimas felicitaciones. Estamos en el camino y en el rumbo de ser Colombia la más educada. Bueno, mire, esta es una gran, gran noticia para el país. El primer mandatario y la jefe de la cartera educativa recordaron que todos los colegios que superaron su meta en el mejoramiento de calidad recibirán incentivos económicos para todo el personal directivo, docente y administrativo. Los colegios que eran de programas Todos Aprender o de jornada única que superaron su mejoramiento mínimo anual reciben una plata, unos incentivos y unos estímulos. El próximo año, dependiendo del éxito de este programa, todos los colegios oficiales de Colombia que cumplan con el mejoramiento mínimo anual podrán recibir incentivos y estímulos. También enviaron una invitación para que todos los colegios oficiales y privados del país se unan el próximo 13 de abril a la nueva jornada del Día de la Excelencia Educativa.